El martes pasado, a las 11 y 12, llama a la escuela de MEPA. Yo tengo todos los informes de MEPA, tengo todo, por eso te voy a dar tal cual las horas. 11 y 12, llaman a MEPA por un incidente que pasó en el aula donde concurre mi hijo. Mi esposa lo va a buscar al mediodía, 12 y cuarto, 12 y 20, sin saber nada del hecho. Y la maestra le dice más o menos lo que pasó. La maestra, no la directora, la maestra. Yo tuve que llamar a la directora, no es que la directora me llamó a mí, me dijo, uy, justo te estaba por llamar. Bueno, el incidente es el siguiente, a mi hijo se le cae el lápiz, se agacha para agarrar el lápiz, y cuando se agacha, en el brazo, en el antebrazo, en la mitad del antebrazo, toca cables que estaban afuera en un enchufe, en un toma, estaban afuera cables pelados. Ajá. Hizo un fogonazo, hizo un fogonazo, hizo un chisperío, que para que vos veas la magnitud de lo que yo te estoy contando, mirá lo que pasa. Todos los nenes vinieron al banco de mi hijo a ver qué estaba pasando. Claro. Y uno de todos los nenes que vinieron, la nena, la compañerita de él, lo toca para ver cómo le había quedado el brazo, y cuando la nena lo toca, le da una patada de corriente, y la nena empieza a gritar, empieza a llorar. Ah, afortunadamente, aclaremos que los dos niños están en buen estado de salud, ¿verdad? Están bien, están bien los nenes. La instalación es vieja, seguramente no tiene disyuntores, y si los tiene no están funcionando, no tienen una puesta a tierra adecuada. La directora, yo el miércoles le presento una carta exigiéndole que necesito que me dé los certificados de instalación, el certificado de puesta a tierra, cosas técnicas. Le di un plazo de 48 horas, a ella y a la ministra de Educación. Me recibieron la nota y hoy, el día de hoy, que no me llaman. Ayer hicimos la denuncia correspondiente contra la directora, contra la ministra de Educación, Jacqueline Evangelista, que está enterada del tema, tampoco llamó. Están minimizando todo, están minimizando todo. Pero, ¿qué vamos a esperar, Felicita, que pase algo grave para que hagan algo?